¡Fuera la! ¡Tuf! Mi Dios es el más excepcional. El mío está poderoso. Pues lo que vosotros digáis, chatos. Mira, el que consiga liderar a ese pobre indigente que acaban de meter en la cárcel, solo con la ayuda de su Dios será el mejor. ¡Acepto! ¡Va también! ¡Saludos! ¡Hola! ¡Sálvame a mí! ¡Por Dios! ¡Sálvame a mí! ¡Por Dios! ¡Sáquese indocente de la cárcel! ¡Si no quieres que subiera ese bata sobre ti! ¿Habas por donde le pasa tu Dios? ¡Llámame! ¡Vamos, Alfredo! ¡Sí! ¡Bueno! ¿Qué te pones a la mierda? ¿Eh? ¡Le únete con Satanás en el infierno! ¡Ese tío es un monstruo! ¡No sabe nada de la fe ni nada de eso! ¡Le he mandado al infierno! ¡Sí! ¡Déjame a mí! ¡Alá puede con todo! ¡Por a... ¡Alá! ¡Déjese el chico libre! ¡A este! ¡Todo el mundo me quiere salvar hoy! ¡Bien! 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 ¡Vale! Si lo haces, ¡Alá estará eternamente agradecido! ¡¡Guau! ¡Otro que viene! ¡Otro que se va! ¡Ahí, Gadda! ¡Bú! ¡Es un monstruo! ¿Qué? ¡Es un monstruo! ¿ery? Te lo dije. No tiene fe. ¡No creen en Dios! ¡No creen! ¡Alá! Pero es como yo puedo con todo el chico. ¡Qué asco! Sí, como que su dios es mejor que el nuestro ¡Bueno! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Aquí tenés el chico? ¿Algo más? ¿Cómo te has liberado, hijo? ¿Cómo te has liberado? ¡Impresionante! Fue algo mágico El primero vinió él Y luego, eh... Dijo el orco Que bien es tal y tal Y luego... ¡Hola! Eh... ¡Déjame adivinar! ¿Adivines a salvarle? ¡Sí! A ver, que dios tres tú Al que todos adoran ¡Tú para ti, muchacho! Y tú me das al muchacho Yo te doy el dinero A ver, chicos ¡Libre para siempre! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Gracias, tío! ¡Pues aquí acaba la historia! Parece ser que el dinero Es el... ¡Dios de esos psicópata! ¡Que tenga buena vida! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete!